Creo que Palabras para salvar será un primer libro, entonces pues tiene fallos como también tendrá este, pero yo creo que tiene todavía más fallos que este. Es un libro que está escrito en una época un poco convulsa de mi vida, entonces fueron unos poemas que yo escribí en muy poco tiempo, no sé si fueron 6, 7 meses, 65 poemas, casi todos escritos de corrido, no me preocupaba en revisarlos, porque yo jamás pensé que eso se fuese a publicar, entonces más que un poemario pensado en el lector, era un poemario pensado en mí misma, o sea, una especie de autoconocimiento, de catarsis, que yo escribía para mí, entonces nunca pensé en el lector, eso se queda reflejado, claro, en los errores que se pueden mirar en el libro, pero fue así. Pasada esa época y cuando ya llegó la calma a la vida, pues escribí ese segundo poemario, ya sí, revisando los poemas, con mucho más calma, tardé como cuatro años, o sea, quiero decir, mucho más lenta, escribía un poema cada cinco meses, no me gustaba, lo escondía, lo volvía a sacar, un poco más pensando también en el lector, no tanto en lo mismo, sino que podía transmitir al lector, ¿no? Entonces creo que ese segundo poemario está un poquito más cuidado que el primero, el primero es cierto que yo creo que es un poco más emocional, ¿no? Más intenso, también, en contrapunto. Pero a ti te hace sentir mejor el primero. El primero me parece más auténtico, este me parece que está, es un poco más elaborado. Bueno, los dos eran un reto, o sea, quiero decir que no tiene nada que ver ni en la manera en que aborde su composición, ni la forma que adoptaba, ni casi los temas, o sí, a lo mejor alguna convitancia, pero no demasiada. Es como si agotara etapas, o sea, la del rey desnudo es una historia que en un principio pensé que iba a continuar y al final parece que no, o sea, se quedaron unos cuantos poemas fuera y luego ya, pues, la verdad es que no, me produjo un poco hasta como de pudor. Volver a leer eso y volver a esa historia, eso ya está agotado. Y luego este segundo libro, pues, se hizo más a saltos, aunque algunos poemas son largos y sí que su escritura fue muy intensa durante periodos largos también. Y luego ya después de eso, pues, es lo mismo, es como otro tanto en el vacío, es como que el oficio de la poesía o de la literatura no me parece que tenga nada de oficio, o sea, en el sentido de que no considero que haya una fórmula. En el sentido, no es como, pues, tocar la guitarra, tocar cuatro cosas en la guitarra, que es lo que yo hago, pues, es una cosa como muy formularia, es decir, hay unas posiciones, hay unas tonalidades, hay unos acordes que encajan y sin embargo en literatura a mí no me parece. Y es una cosa que me, que produce para quienes cultivamos la poesía, pues, una incertidumbre, una incertidumbre, una angustia incluso, ¿no? Pues, claro, no, no, o sea, no, no sé, considero que no, que lo que está hecho, está hecho, pero como si lo hubiera hecho otra persona. Incluso me cuesta volver a leer estos poemas que ahora leeré, pues, me cuesta.